¿Cómo sería estar en los brazos de María? Que sostuvo a Cristo en su muerte Cuando Él ya no pudo más Esconderme en el manto de aquella que atiende A Cristo en vida y en muerte Y cuido con su amor materna Y cúbreme bajo tu mano Y abrázame de mi necesidad Dulce Madre Dulce Madre Dulce Madre Dulce Madre Dulce Madre Dulce Madre Carme en tus brazos de madre Protegerme bajo tu pal De tu mano aprender a adorar A adorar Y cúbreme bajo tu mano Y abrázame en mi necesidad Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre Escucha mi oración Te pido tu intercesión Escucha mi oración Escucha mi oración Te pido tu intercesión Escucha mi oración Te pido tu intercesión Escucha mi oración Y cúbreme bajo tu mano Y abrázame en mi necesidad Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre Dulce Madre Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre 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 Dulce Madre, Dulce Madre